Hola, bienvenidos a otro video de su canal de Recomendaciones TV Show Te invito a que te suscribas y que le des like, comparte este video Porque nos sentimos muy emocionados de que tú no estás viendo a nosotros Escucha Sensei, suscríbete Porque somos Recomendaciones TV Show Es del Amazonas, es del núcleo de la tierra Recomendaciones TV Show Desde el pulmón de la tierra Desde el pulmón de la tierra Que es el océano, pero la gente dice que es el Amazonas No, no, el pulmón de la tierra son los ágoles ¿Qué? Los ágoles El océano es el pulmón de la tierra No, ese es el riñón de la tierra Ay, Dios mío Sí, fue bueno Y la garganta Bien, bien, bien Nosotros vamos a hablar de una película muy interesante que se llama Jungle Cross ¿Qué? Esta película se está en el 30 de julio del 2021 Y vamos a hablar de ella ¿Cómo así, señoras? Seguimos desatando misterios, ciencias y cosas ocultas en este canal ¿Tanto? Es recién ahí enviado Señoras, vamos a charlar un poco acerca de esta película ¿Verdad que sí? Cuéntame, cuéntame Una película de Disney para todo público, ¿verdad? Cualquier persona mayor de 13 años De dos años te puede llevar y la pueden ver No hay problema de Disney, mi gente Una película que lleva a Twain Johnson y Emily Blunt La Roca La Roca Y la chica más bella que tiene el cine norteamericano El amor de mi vida Emily Blunt Ella te está pagando, tío ¿Eh? Ella te está pagando Eso es lo que no se sabe Y no es con dinero Ay Comente, tía abajo ¿De qué te crees que ella le está pagando? Comente, ¿cuál es la moneda que ella está utilizando para pagarme, mi gente? Pues bien, lleva a estos dos personajes como los principales Pues en una aventura por la jungla Eh, en busca de... ¿Cómo se llama? La calavera de Cristiano Esa es otra película, mi gente Eh, quiero decir que me gustó la película Pues bien, saludo a Frodo y a Bilbo Esta película me gustó Disney, se la luce siempre haciendo sus películas Eh, esta clasificación de la película Mayor es para todo público Eh, abre a un público más amplio Y quizá muchos digan No es muy infantil No, la película es una película Para niños, para adultos Y usted puede disfrutarla directamente Me gustó la relación entre Dwayne Johnson Pero, ¿de qué la película? ¿De qué género? Porque yo creo, ¿de qué? Sí, sí, pero yo voy a desatar con el género Pero espérate, quiero, quiero Claro Pues bien, me gustó la mezcla Entre Dwayne Johnson y Emily Blunt La hermosa La bellísima La espectacular La diosa Emily Blunt, señores Me gustó esa mezcla Dwayne Johnson ya con su cierta edad Que se ve un tipo maduro Y eso hace que la película tenga cierto peso Que en otra película Nosotros hemos criticado Que ponen a gente joven a dirigirla O a protagonizarla, perdón Y eso se ve que la película es muy liviana Y como que se le va de las manos No pasa A la roca, a la roca No, no, a los jóvenes Que ponen a dirigir películas Estamos hablando de Titanes del Pacífico 2 De Fear Street Fear Street 1, 2 y 3 Agarres de ahí Y un montón de películas Día de la Independencia Pero bien La cuestión es que estos dos personajes Con su cierta edad Le dan un peso emocionante A la película Dentro del género De aventura Metiéndose en la ciencia ficción Porque es una historia de ficción Creo que la aventura La supieron manejar excelentemente Aunque la película En cierto punto Yo digo que es una Jumanji 2 Pero un poquito más pesada Jumanji Sí, más completa Jumanji En el caso de la Donde está Dwayne Johnson Es como un entrenamiento Para Dwayne Johnson Para que se meta A crucero por la jungla O una aventura En la jungla ¿Verdad que sí? Jungle Cross Jungle Cross Jungle Cross Nosotros tenemos gente internacional Jungle Cross Jungle Cross Jungle Cross Jungle Cross Jungle Cross Jungle Cross Pues bien Entonces Me gustó esta aventura A través de la jungla El Amazonas Una tierra tan hermosa Si nosotros estuvimos allá La semana pasada Claro que sí Grabamos un video Sí, allá Saludo a mi gente de Brasil Para Discovery Sí En recomendaciones TV Show One Night El trabajo de Disney Quiero felicitarlo siempre Porque mantienen Un peso Una esencia única En cada película Que yo hace En muchas películas Han reciclado muchos personajes Y le ha quedado bien Entonces en esta Como es una película nueva Supieron manejar Todo Una buena historia Buenos personajes Y un elenco excepcional Esta es mi crítica Le invito a que vea la película Excelente película Y seguimos con la crítica Porque somos Recomendaciones TV Show Continua Erika Ya terminaron Ya el video se acabó Bueno Para En relación con mi crítica La película En base a la historia Es la primera vez Que yo veo esta historia Nunca había visto esta historia Desátame eso ¿Por qué? En versión animada Pero mayormente Vemos que Disney Tira su bella y la bestia Tira una película No sé un live fashion ¿Verdad que sí? Exactamente Eso en inglés O una versión en vida O una versión real Señores Pero Con relación a eso Fuera de que no había visto En versión animada Esta película Ni había conocido la historia Me gustó Por eso me intrigó A verla Y bueno Me gustó Estaba bueno Sí Para los que dudan Que Disney Muchos dirán Ah no Porque Disney hace películas Por ejemplo De superhéroes Porque ya están escritas Por otros ¿Por qué hace películas De animadas En live fashion Porque ya están escritas? No Son duros Esto es una historia nueva Esto no está escrito Esto no lo vas a encontrar En ningún lugar Son tan inteligentes Que ellos hacen primero Los muñequitos Sí O sea Ellos hacen la versión animada Exacto Y después la segunda es fácil O sea Hay contenido por room Y le sacan dinero Exacto Entonces también En algo que yo puedo notar Disney Es muy especialista En hacer Películas O sea De versión Versión Edad Edad media Ah Basada en cosas antiguas Exactamente Entonces Con relación a vestimenta Con relación en En contenido sobre eso De aquellos tiempos Lo hace muy bien De hecho Me parece que Disney Adaptó muchas historias De la Biblia En muñequitos Está la historia de Moisés Que lo adaptaron Varias veces Y ya ustedes saben Pero son buenos Los tigres son duros Pero necesitan A ver mi pista ahí ¿Usted terminó libre? Sí Ok Vamos a escuchar La voz de la experiencia Minuto de silencio Por favor Acúnese Póngase su macarilla Lávese las manos Coma bien Beba agua ¿Usted sabe cómo crece De este canal? Tomando agua Ejercicio Es lo único Que usted necesita Saluda A nosotros El libro La película Es buena Hasta cierto punto Para mí Esto es como Si fuera un juego De aventura Usted entra al juego Adventure game Seleció una aventura Y empieza una historia Esa es la única forma De conectándose De la vida real Esa es la única forma Para que usted disfrute Esta película Los chistes Ellos trabajaron mucho En lo que es la comedia Pero no le funcionó Para nada No quería que funcionara Porque hay películas Que los chistes son malos O la comedia es mala Pero aún así Tú te ríes Por la forma en que yo expresarlo Pero la comedia En forma comediante Para mí no me gusta Yo quiero aportar algo Acerca de eso Y es que yo creo Que Disney Se la jugó con esto Tú sabes que hoy en día Es muy delicado Tú hacer ciertos chistes Con ciertas Con ciertos grupos Y sin embargo Yo lo metieron Y creo que Fueron ciertos chistes Sarcásticos Que no fueron graciosos Pero hubo un poco De sarcasmo Yo tenía una novia vica Sí Yo tenía una novia vica Ella nunca me vio de frente Nunca Y tenía otro ¿Cómo era? Tenía otro Voltaba la mirada Y siempre miraba al otro Tenía otro Tenía otro Sí Entonces la película Es buena La historia Me gustó mucho la historia La película O sea de una mujer De una mujer Que quería descubrir Un artefacto Para sanar A la humanidad completa Una naturaleza Algo de la naturaleza Que le iba a servir Para la vida Sí Entonces ella Emprende ese viaje Encuentra las rocas Y ya te saben Por ahí Va a haber gente Va a haber un príncipe Que quiere ese premio Ese regalo De la naturaleza Y por ahí Básicamente Se desenvuelve la película Tiene una trama interesante Y tengo que resaltar El toque Que ellos le dan O sea el ambiente Por ejemplo Se ve muy realista A pesar de Que la película Está pasada en 1916 También Entonces ellos le dan Ese modo de aventura Es muy real Porque tiene una combinación Entre Indiana Jones Y Yumanji Sí Esa aventura Estúpida Y Yumanji Y Indiana Jones Sí Ajá ¿Te gustó ahí? Wow Pero yo pienso Que los actores Le hicieron bien Edwin Johnson Excelente Él siempre Él es siempre bueno Sí Actuando Y además cuando le ponen Mujeres hermosas Y abusan Y abusan con eso Le pusieron a Emily Blunt Que viene con una racha increíble En películas Sí Ha tenido cuatro películas Con Disney ya Sí Mary Poppins Mary Poppins Muppets Sí Con Tom Cruise La vi en El Filo del Mañana Ajá Entonces Ella ha tenido Muchas películas Gizzy Plymouth También Un gran actor Que hizo The Prince Sí Que ha salido en Fargo Breaking Bad El tipo Honduro Sí Aunque aquí no me gustó mucho No me gustó mucho El papel de idiota Aunque las otras Hace un papel de idiota Por aquí Como que se pasó más La mayoría de películas Yo lo he visto Como papel de asia Ajá Como idiota Como un sonso Como que no da para nada Él tiene cara de eso Sí Como que es Una plata La barba no ayuda Y así molaba un chino Una plata Nada El caso es que la película Es buena Hasta cierto punto Es entretenida Sí Usted se Se entretiene Y ya usted sabe Que viene bajo la dirección De Disney Que ellos debordan calidad En cada una de sus palabras Así es Así es ¿Cuál te le da? Yo la película Por ser una mezcla Como tú dijiste Entre Jumanji Indiana Jones Yo le voy a dar un 8 Ok Ricardo Yo le voy a dar un 7 Ok Yo le voy a dar un 8 también Estamos ahí Estamos ahí Para mí Es buena Está pasando Bueno De las películas de aventura Yo creo que De los últimos años A la mejor De aventura De ese tipo O sea Entre Jumanji Entre Jumanji Es mejor Mucho mejor Sí Sí porque Jumanji La hicieron Son tres películas Que hay de Jumanji ¿Verdad que sí? La vieja Sí, sí Pero vamos a mencionar Las últimas dos La segunda y la tercera La hicieron como para salir del paso Y la película quedó muy Señor No estamos criticando Sí, sí Pero no, no, no Pero para yo darte mi opinión Acerca de Entonces la película Quedó muy superficial Sin embargo En esta película Vemos una profundidad En base a la historia En base a la historia Y es algo que te atrapa Mucho más que Jumanji Si tuviese que ver Jumanji Uno y dos Perdón Dos y tres Vería esto Sí, la verdad Esta película Tiene mucho más profundidad Que muchas películas O sea En cuanto a la historia Tiene una muy buena historia Está muy bien construida Y tiene una buena estructura Del pasado Del presente Y te lo explican todos Claro Hay poca laguna Es mejor que Jumanji Es mejor que Señor de los Anillos Entonces señores Suscríbanse Denle like Compartese contenido Esta película está disponible En Disney Plus Y en los cines Y en los cines En los cines En los cines En los cines está Pero el caso es Que usted puede verla Donde quiera Si quiere venga también Si quiere también Ven aquí A Recomendaciones TV Show Que también la vemos Que tenemos una licencia Directamente desde Disney Señores Ya ustedes Cosa que no todo el mundo entiende Suscríbanse Denle like Comparte ese contenido Mándeselo a sus tíos A sus abuelos A sus familiares A sus colaterales A sus ascendientes Descendientes A toda la persona Que está vinculada con usted Claro que sí A sus enemigos A sus enemigos Es muy importante Necesitamos un hater Necesitamos un hater Hasta hater Necesitamos un hater Tenemos un hater Aquí Señor Nosotros amamos a los haters Porque nosotros somos Recomendaciones TV Show ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!